Bueno mis amores, les cuento que a mi asistente personal se le perdió su perrito hace como tres semanas o más. Yo puse un anuncio acá, bueno nunca apareció, ella vive en México y hoy es su cumpleaños y de cumpleaños le mandé un perrito, una perrita y esta fue su reacción. ¡Suscríbete al canal!